General en Retiro Zapatero responde tras acusaciones de Petro contra exfuncionarios de Duque, que más bien gobierne porque no ha hecho nada. Petro mencionó un supuesto plan para sabotear sus políticas reformas y culpó a los amigos de Duque. El general en Retiro, Eduardo Zapatero, excomandante del ejército, se refirió este martes 19 de marzo al ataque que realizó el presidente Gustavo Petro en las últimas horas contra exfuncionario del gobierno del expresidente Iván Duque. Desde Córdoba, Petro mencionó un supuesto plan para sabotear sus polémicas reformas y culpó a los amigos de Duque. Eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del Cuerpo Judicial que él puso en primerísimo lugar, el fiscal Barbosa. No para discutir la política con el gobierno, sino para ver cómo se tumba el gobierno, dijo Petro. Ante estas afirmaciones, Zapatero señaló que el presidente más bien debe dedicarse a gobernar porque, según dijo, no ha hecho nada. También pidió a la cúpula militar que el ejército nacional no caiga en el desprestigio por ineptitud de otros. Que más bien gobierne. Gobierne porque no ha hecho nada. Le doy una recomendación a la cúpula. Empleen muy bien a los hombres y mujeres bajo su mando para evitar fracasos operacionales. No dejen que el ejército nacional caiga en el desprestigio por ineptitud de otros, dijo. Zapatero también le respondió al presidente Iván Duque quien cuestiona a Petro por su declaración. No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de estado, ni mucho menos apelo a apuñaladas por la espalda para hallar el orden institucional. Mis batallas han sido en democracia y las he ganado con el voto popular. Más bien los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción que tienen la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la constitución, dijo el exmandatario. Presidente Iván Duque Márquez, no hay que desgastarse con esos comentarios. No son más que distractores. Toda la vida ha sido igual y los colombianos hoy lo están viviendo en carne propia. Jamás sumaron ni multiplicaron. Solo restaron y dividieron y lo siguen haciendo, señaló el excomandante del ejército. ¡Gracias! ¡Gracias!